Hola, hola, Belén Y ya lo ve, ven y saltá Esa Argentina que no deja de ganar Y ya lo ve, ven y cantá Con esta banda que no para de alentar Y de todos los rincones a todas las esquinas La gente grita, vamos, vamos, Argentina En todas las libreras, en todas las revistas Para que no para de alentar Y de todos los rincones a todas las revistas Y ya lo ve, ven y saltá Pero esta Argentina que no deja de ganar Y ya lo ve, ven y cantá Con esta banda que no para de alentar Excelente, que arranque, por Dios Ojalá que los chicos de la selección Que Pipita, Higuaín, Messi Se inspiren para mañana con este tema Olvidate, espectacular Espero que lo escuchen Y espero que Diego, Armando Maradona Ya me agradecer Hacete una poesía con Maradona Antes del baile Bueno, Maradona No nos dejes en la lona Pero bien, señores Hoy prometió Dice Belén Francese Y ahora va a bailar en un ratito Belén Francese Yo quiero cantar Ella quiere Ella dice que todo para Lola Que todo lo mío va para Lola Y todo ¿Tenés preferencias con ella? No, para nada Y hoy Belén Francese me agarró en un pasillo Y me dijo Yo no te puedo cantar Y vean esto, por favor Y entonces Cantame un poquito Esto es un adelanto Lo que va a ser la semana que viene Porque viene con piano todo A penitas Escuchen Sí Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Que venga Moni Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Yo a Lola le hago que mire para adelante Sigue Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo ¡Excelente!